¡Hoy, 17 de abril de 2022, Tomate y Zanahoria viven la aventura más grande de sus vidas! Pero no se puede mostrar aún porque no ha habido tiempo de acabar el vídeo, así que se mostrará la semana que viene. O eso espero. Y para compensar, habrá uno de los domingos de mayo que en lugar de publicarse un episodio, se publicarán dos episodios. Y disculpen las molestias.